Un coche, pago por lo grande Un coche vale... ¿Cuánto vale un coche? Un Ferrari Un Ferroche de 2.000 euros 2 de 2.000 euros Ah, si hace que vale más Pero bueno, 2.000 2.000 euros 2.000 euros Y tiene un impuesto de lujo A lo que sea A mí lo fui a 15 euros De 40% ¿Cuánto pago por el Ferrari? El impuesto de lujo Es un impuesto que se pone las cosas muy caras Porque si tú tienes dinero para gastarte 200.000 euros En un Ferrari Te groba y pagas más hacienda Como tenía que ser Vale Andrea, estás en clase No sé qué hacer pensando en eso Tendrías que estar pensando en el problema Entonces aquí tengo que calcular la cantidad final ¿Qué es un incremento o una disminución? ¿Qué es un incremento o una disminución? Del precio Es una pregunta ¿Qué es un incremento o una disminución? A ver, vale ¿Un aumento? Un aumento Un impuesto de lujo Cantidad inicial Pago 200.000 euros Vamos a ver Un impuesto de lujo O sea ¿Tienes que va a 40%? Sí Ahora Doscientos mil Por 1,4 Doscientos mil euros Pago Por el pedal Y ahora vamos a hacer El contrario Un vendedor de coches corrupto Una persona corrupta Una persona que hace cosas mal a sabienda Por ejemplo Una persona que no hace los deberes Es un corrupto ¿Se lo diré? Sí, es un corrupto ¿Quién no hace los deberes? Sí ¿Quién no estudia es un corrupto? ¿O que es una palabra? No, es una palabra Es un corrupto ¿De correcto? No, de corrupto ¿El que no hace nada? ¿Todo lo contrario? No, el que no hace nada no ¿El que se da el peatón? No, el que se queda el dinero sin servicio Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Un político corrupto Es aquel que dice Ese terreno es para un bosque Y cambia la ley Y deja que sea de un bosque Y se lo deja a un amigo suyo Para que construya casa Y le dé una parte del dinero Eso es una persona corrupta ¿Un árbitro corrupto? Un árbitro que pita un penalti Sabiendo que no es Porque le pagan ¿Un vendedor de coches corrupto? Logra Logra Vender Y ya ¡Ya! Logra vender Un Ferrari Que costaba 280.000 euros Con el impuesto de lujo Del 40% Sin el impuesto Es corrupto Y dice Bueno, yo Vamos a hacer los papeles De modo que tú no tengas que pagar el impuesto Lo vamos a hacer por debajo No vamos a decir Ni que te venden ¿Cuánto vale pecar y no? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga? Pues el mismo para el revés 200.000 euros Vale Entonces sería la cantidad inicial Entonces sería la cantidad inicial Final es 280.000 Que era lo que tendría que pagar Pero El tío se ahorra El 40% del impuesto de lujo Entonces pagaría 280.000 Entre 1.40 Que es 200.000 euros Y los 80.000 No existen ¿Por qué? Porque el otro amigo Y le ha dicho Que ya no me cobre Y hay Hay Argüceas legales Para hacer eso